Yo soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada Vamos pa' la calle, vamos pa' la playa Pásame de brugar, vamos pa' la discoteca Vamos a singar dominicana Tú sabes que todos los cueros a mí me aman El dinero y la droga y la fama Perdón si te molesto, pero estos me lo dieron Yo no pedí por nada, basta Vete que no quiero hablar Ahora que lo tengo, tú quieres ayudar Oye Pariguayo, vete me pa' allá Pa' allá, pa' allá, vete me pa' allá Clap your hands, vulo Clap your hands, vulo Yo soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada Vamos pa' la calle, vamos pa' la playa Pásame de brugar, vamos pa' la discoteca Vamos a singar dominicana Tú sabes que todos los cueros a mí me aman El dinero y la droga y la fama Perdón si te molesto, pero estos me lo dieron Yo no pedí por nada, basta Vete que no quiero hablar Ahora que lo tengo, tú quieres ayudar Oye Pariguayo, vete me pa' allá Pa' allá, pa' allá, vete me pa' allá Clap your hands, vulo 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 Clap, 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 Clap Gracias por ver el video